Que tiende el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente ¡Y una asesinada más! 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 ¡No seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Que el dicho del machismo se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Que el dicho del machismo se tiene que morir! ¡Que el dicho machismo se tiene que morir! ¡Somos malas podemos ser peores! Y el que no le guste, se jode, se jode, y el que no le guste, se jode, se conciente, se une al contingente, mujer consciente, se une al contingente. Y el que no le guste, se jode, 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 se jode ¡Esta es la lucha!